Las mujeres no deben callar la violencia. Con esa premisa, un grupo de feministas exigió a las autoridades que hagan algo para detener los ataques hacia este sector. Una de las últimas víctimas fue Aura Girón Cardosa, de 33 años, asesinada este jueves frente a sus hijos en Ciudad Arce, en La Libertad. La policía asegura que estos dos hermanos, junto a un menor de edad, están implicados en el crimen. Inmediatamente se monta un dispositivo de seguridad y empezamos a rastrear de acuerdo a la información que se iba obteniendo en el lugar y pudimos dar con los hechores a escasos 100 metros del lugar donde había sido cometido el hecho. Las autoridades dicen que en varios asesinatos de mujeres hay miembros de pandillas implicados. Durante un operativo realizado la madrugada de este viernes en Soyapango, detuvieron a 15 sujetos, a quienes los vinculan en la muerte de al menos nueve mujeres. Uno de esos casos, dice la policía, fue ordenado por una pandilla para eliminar a posibles testigos. Que la persona observó el asesinato de un hombre en su sector, por lo cual, según las investigaciones, han determinado que el grupo criminal que opera en este lugar ordena la muerte de esta persona con el objetivo de que esta no pueda declarar. Por este tipo de hechos, los organismos feministas demandan del Estado el uso de todos los recursos para esclarecer y castigar con todo el peso de la ley a los responsables de los ataques hacia las mujeres. Merlín Delcid, Meganoticias 19.